¡Gracias! Es que mi alma baila tangos con la soledad Y necesito de tabla tu amor Para ser mi aleja en mi tempestad Pensando en ti Paso el día pensando en ti Enséñame a escuchar tus labios al ver el sol Llévame a donde los sueños fabrican tu voz Pensando en ti Duermo el odio pensando en ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!